Música Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina XI. Música Solebuy, papalizquita, y hoy tengo de nuevo a Leta Daverdi, Daverdi, hasta que nos vamos aprendiendo, Daverdi, Daverdi. Pero bonito, Solebuy, maestra, Solebuy, papalizquita, Solebuy a todos los oyentes. Bueno, yo quise traer a este jovencito profesional que tenemos desde Panamá porque, pues como no puede venir todos los días, entonces es bueno que hagamos algunos programas mientras se encuentra en Colombia. Me está contando fuera de micrófono algunas cosas que está usted practicando. ¿Qué es lo que está practicando? Estoy descubriendo más allá de las enseñanzas el valor que tiene cada una. Y me hacía una pregunta. ¿Los mantras tendrán la misma fuerza si uno los hace sin conocer el significado? Yo creo que es mucho mejor cuando se conoce el significado. Porque, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo bastante grosero. Yo fui a Estados Unidos sin saber absolutamente nada de inglés. Entonces, me dijeron la palabra que siempre dicen allá. Que la voy a repetir aquí, de todas formas, Sano Bovich. Me lo dijo la mamá de Lisca. Estamos en el asilo. Me dijo, en inglés me decía, el señor que está pasando ahí, un Sano Bovich. Pasaba otra y me decía lo mismo. Y, en fin, pasaban como 15. Yo no tenía la menor idea que quería decir eso. Por supuesto, yo no me sentí mal. Sino todo lo contrario. Pensé que era un apellido muy famoso allá. Pensaba decirle a uno de los señores cómo está el señor Sano Bovich. Y entonces, pero no lo encontré. Entonces, seguí. Llegó Lisca por mí. Y le dije, ¿qué cantidad de Sano Bovich que tiene el pueblo? Y él inmediatamente frenó. Me dijo, ¿cómo así? ¿Quién te dijo eso? Y le dije, tu mamá me dijo que todos los que habían allá, muchos, eran de ese apellido. Pero le dio mucha risa, ¿no? Y ya me explicó lo que quería decir, ¿no? Entonces, si yo sé lo que quiere decir, pues yo me voy a ofender, ¿cierto? O me voy a, yo no me ofendo, pero me da pena ir a decirlo, ¿no? Pero si usted sabe un mantra, y se nota que no sabe qué quiere decir, la energía suya no brota como tiene que brotar. Y la pregunta dos. Supongamos que tengamos muchos estudiantes muy aplicados, saben el significado, saben hacer el mantra, pero no recibieron el exona donde realmente se enseñaba ese mantra. Eso, regularmente deben recibir los exolas. Se lo pueden aprender, pero es mejor que reciban el exola porque el cambio de energía es la que es como el cable que va a transmitir la energía para que reciba el poder. Las enseñanzas de ustedes son tan sencillas, pero tan profundas. Son profundas. Profundas, profundas. Y uno de mis objetivos del viaje era poder organizarme, poder organizarme física y mental y espiritualmente. Y después de mucho pensar, dije, bueno, ¿cómo hacer para organizarme? Caí en la conclusión de que ya lo sabía y que usted todos los días no los enseña. Salud, dinero, amor y felicidad. Ahí está todo. Pero tendemos a repetir estas tres palabras y no llegamos a profundizar en qué significa cada una de estas palabras, ni conocer ese equilibrio ni la relación que hay entre cada una de ellas. Alguien decía que por qué dentro de salud, dinero y amor no ponía tan bien que mi papá se alivie, que mi fulanito consiga plata. Le dije, pues es que usted que está leyendo en eso. Salud es salud. Dinero es dinero. Y felicidad es porque si tengo amor es porque usted no tiene salud. ¿Para qué quiere el dinero, cierto? Si tiene dinero y no tiene salud no le sirve de nada. Si usted tiene salud y tiene dinero, el amor le fluye por cualquier parte, ¿cierto? Sí, y se puede entonces mantener una felicidad. Es que esa es la felicidad, el tener esas tres cosas. Bueno, eso es lo principal que tenemos que organizarnos. También quiero hacerle preguntas sobre Panamá. Y la tarea principal de Panamá, ahora que estamos en un momento que realmente necesitamos mucha conciencia, habíamos tenido una reunión donde queríamos ir a diferentes emisoras de radio, queríamos difundir un mensaje. Pero al final yo creo que no hemos llegado claro en cuál es el objetivo de la osorología o cuál es ese mensaje unísono que tenemos que enviar para replicar. A ver, yo creo que en una emisora pueden transmitir un pensamiento. Yo estoy en la osorología porque me ha sucedido esto y esto y esto y esto. No hay una persona que esté dentro de la osorología que no esté precisamente porque le ha sucedido algo bueno, ¿cierto? Correcto. Entonces, si a usted todo lo que cuando viene aquí todo le sale mal, ¿para qué se quiere quedar? No tendría objetivo. Cuando preguntó en el curso, a ver, ¿el que está aquí por qué le ha sucedido algo bueno? Y fue sorprendente ver la mano de todas las personas. ¿No hubo una sola persona que no tuviera una experiencia realmente positiva con usted? Bueno, todo el mundo ha tenido una experiencia. Conmigo, con ellos mismos, porque hay una cosa y es que vamos a hablar de la energía eléctrica. Yo soy una planta de energía. Entonces la gente dice, ¿usted es yo cuando yo le mandé el mensaje? No, no lo oí. A veces sí lo siento. Pero es como la planta de energía. La planta de energía no dice, ni usted le tiene que rezar a la planta de energía para poderle poner un switch, ¿cierto? O para conectar un radio, o para conectar el televisor. Usted simplemente lo conecta. Si está desconectada la energía, pues no le va a funcionar. Si no está conectada, entonces ¿qué hago yo conectarme a todos ustedes? En el momento en que usted me manda un mensaje positivo, sin rabia, sin odios, entonces usted me manda el mensaje. En el momento en que me manda el mensaje, automáticamente, usted, como está conectado a mí, entonces se abre toda la red de todas las personas que están conmigo y le pasan a usted el mensaje y se lo hacen cumplir. Es decir, es la unión de muchas mentes la que está haciendo lo que llamaríamos el milagro. La unión de todas las mentes. Es por eso cuando siempre me ha quedado muy marcado una enseñanza que yo le pregunté una vez que si era tan fuerte el poder del mensaje, o la poder de la energía, como decía en algunas frases, que le pudiéramos decir a un árbol o una montaña, levántate y camina y nos haría caso. Y usted respondió con mucha seguridad que sí. ¿Por qué actualmente nosotros no podemos ver o no sentimos la fuerza del pensamiento de esa forma? A ver, todo el mundo puede hacer lo que quiere. Todo lo que el hombre se propone hacer. Pero no podemos hacer cosas para espectáculo. Yo puedo moverle una montaña, se la puedo mover tranquilamente. Pero ¿para qué la quiero mover? ¿Para hacerle el espectáculo a usted? Yo puedo levitar en cualquier parte. ¿Pero por qué? Para hacerle el espectáculo a usted o a la gente. Es que las cosas que tienen que hacer es cuando se necesitan. Yo por mostrarle a todo el mundo que mire la cantidad de luz que tengo en la casa, pues voy a tener que pagar muchísimo, ¿cierto? Entonces tendría que pagar por hacer el espectáculo. Yo pienso que todo tiene que ir con su medida. Porque si usted se toma todo el remedio de una vez lo que hace es intoxicarse. Yo les enseñé hace mucho tiempo a hacerle levitarse a otra persona con los deditos. Usted tal vez, no sé si estuvo en... Sí, usted sí estuvo ahí, ¿cierto? He estado en muchas enseñanzas. Yo creo que ya las tengo hasta de viejo, ya grabadas, archivadas en un disco. Ah, desde cuando usted estaba chiquitico, ¿no? Sí, sí, ahí tengo. No, yo estuve en el transcurso de la astrología de chiquito. Me tocó ver no solamente a las personas practicando, sino todo tipo de enseñanzas. Entonces yo he venido, para mí lo más natural, verlos a muchos avanzados y practicara las enseñanzas de cómo hacerlo levitar con los dedos. A mí me tocó una vez en Panamá, cuando yo estuve haciendo un curso, no me acuerdo cuál región fue, porque nos fuimos en avioneta y todo, ¿no? Y allá hubo mucha gente. Cuando yo terminé la levitación, salimos a la calle porque íbamos a ir al parque, pero yo no soportaba mis zapatos. Entonces volvía y me los cambiaba, me los ponía al revés, al derecho, y yo no podía caminar. Yo iba con Gary Mayer. Y cuando, entonces nos sentamos en una banquita ahí en el parque, le digo, no sé qué tengo en los pies. Me mira ella los pies y resulta que era que tenía un pie chiquito y el otro grande. Entonces les tocó, entre varios de allá, hacerme el masaje hasta que se normalizó el pie. Y ahí me pude poner los zapatos. Antes no podía ponerme los zapatos. Era impresionante. Y no sé si a usted le tocó cuando entró la modelo. ¿Cómo se llama ella? Era una muy alta, muy bonita. Y ahora creo que vive en Brasil, no recuerdo. Y una mujer muy linda, muy espiritual, muy buena. Y en ese día a mí me estaban maquillando. Mientras la gente me veía, estábamos en el curso allá. Y todos me miraban muy impresionados. Y llegó ella tarde y dijo, ¡ay, qué pena que llegué tarde! Y entonces se quedó mirando y me dijo, ¡ay, así como está usted, me quiero maquillar! Le dije yo, ¿cómo estoy? Y entonces Dani me dijo, es que nosotros no te estamos atendiendo a lo que tú dices. Es que te están maquillando. Una mano invisible. Me maquillaron los ojos, las orejas. Una cosa brillante muy bonita. Yo no sé si a usted le tocó ese curso. No, tal vez, o estaba muy pequeño y no lo puedo recordar ahora. Pude haber estado, pero no. Sí, entonces son cosas que suceden, pero que yo no quiero que pasen, porque no me gustan los espectáculos. Me gusta que lo mío lo vean con una claridad, que no hay un asomo de trucos ni nada, sino ahí estaba. Lo vio todo el mundo. Todo el mundo sintió, todo el mundo se dio cuenta de lo que me estaban haciendo, menos yo, porque yo no me había dado cuenta. Así que por eso, con la mente se pueden hacer muchas cosas, pero también hay seres que nos están ayudando a nosotros. Es decir, por mi intermedio, entonces ya ustedes pueden adquirir muchas cosas. Muy pronto, no sé qué, no sé en cuántos años o tal vez puede ser el año entrante, quién sabe. Pero vamos a ver unas nubes muy densas en el firmamento y entonces de ahí esa nube va a bajar. Muy especialmente con los letras, los maestros, ¿no? Van a bajar primero y después van a empezar a darse cuenta de... Nos vamos a dar cuenta de que sí tenemos otros gentes de muy alta vibración espiritual. Vamos a esperar un momentico. Bueno, yo le voy a interrumpir un poquito lo que estamos hablando para decirle que el próximo 25 es el día de Juan 23. Ya usted está en Panamá, ¿cierto? Sí, ya estaré en Panamá. Entonces van a ser, creo que sea mañana, ¿no? Entonces usted va, ojalá que vayan allá a Cerro Azul y hagan un rito. Pongan ahí la fotografía de Juan 23 y hagan un rito porque yo voy a tener un rito también y ese día voy a tener un rito de sanación. Pero no lo pueden hacer, pero ustedes pueden hacer un rito. Y el primero voy a hacer una copa de champaña por motivo del cumpleaños de Gloria Cecilia, la maestra Glosser B. Vamos a hacer, a recolectar fondos para la fundación. Que yo espero que en Panamá también algunas personas nos ayuden para la fundación. Es decir, si algunas personas nos pueden regalar una beca para un niño del colegio Fundación Saúl. Estos niños, y ojalá que en Panamá también se forme el grupo de niños que se llaman rebelis. Estos niños son niños que no entran al cigarrillo, al licor, a la droga, que aprenden idiomas, que están aprendiendo a pintar, están aprendiendo a escribir y a pintar con las dos manos, estamos haciendo paseos, organizándolos bien para que ellos no se metan en las pandillas y en estas cosas. Entonces yo creo que sería muy bueno que en Panamá se formara también este grupo de rebelis. Son niños que van de 7 a los 25 años, así que usted ya casi, puede seguir como director de ellos, ¿no? Como el asesor. Sí. Como cuando ya no quieren a los asesores en el grupo, le ponen ad honorem, o vitalicio, y le ponen otra figura, pero eso para que no se sientan tan viejos. No, usted no está viejo, está muy joven y está empezando precisamente a un gran conocimiento y se introdujo en una fuente verdadera de energía, ¿no? Esa es una de las mayores satisfacciones que uno puede decir, que día a día cuando uno practica y uno se concentra, la vida le va cambiando. Y uno si aprende a identificar su poder mental es mucho más cuidadoso. En estos días estaba almorzando y dije, bueno, ojalá pongan esta canción y exactamente en menos de 5 minutos como hubiera sido la pusieron. Entonces, llegó un momento que ya sentía que todo el lugar estuviera conectado con mi mente porque parecía un diyoki. Y me gustaba una canción y... Y trácatatá. Y trácatatá, la ponía en un momentito, ¿no? Igual, el local estaba muy lleno y dije, bueno, no se preocupen, el local está lleno pero nos van a atender de inmediato, efectivo. Nosotros nos atendieron de inmediato, el local está lleno y dice, en menos de 10 minutos, ya teníamos nuestra comida servida, fresca. Deliciosa, deliciosa y sin importar porque fuimos con una actitud y con un pensamiento que va día a día construyendo parte de nuestras vidas. Se vuelve ya algo que nos ayuda a caminar. Sí, es buscar la forma de tener un pensamiento positivo y que si le sucede algo malo, aparentemente malo, recuerde que cada vez que uno se cae de pronto al parar se va a encontrar o a descubrir algo bueno. Porque siempre detrás de algo que nos sucede malo, viene algo bueno. Siempre y cuando la persona esté convencida de que esto no fue para hacerme daño. Yo por lo menos cuando estuve en la cárcel, que todo el mundo... Ay, usted estuvo en la cárcel. Sí, yo estuve en la cárcel. Estuve 48 meses. Una parte en la cárcel y otra parte en la casa cárcel. Y para mí fue una experiencia fantástica esa cárcel en donde yo pude escribir mis profecías, en donde pude hacer muchas cosas, en donde pude conocer muchas verdades acerca de los políticos. Entonces, no fue para mí como un castigo, sino como un premio haber estado allá y haberme dado cuenta de tantas cosas horribles y también extraordinarias. Sí, Dani nos mencionaba en su libro de introducción, en el Maestad Física del 7 en 1, que toda la energía humana es energía residual. Y que esa energía es positiva o negativa y que se transmite en pensamiento o en obra. Entonces, si nosotros nos podemos a meditar un poquito sobre esa pequeña frase tan profunda, al final no podemos entender que algo es bueno o malo porque simplemente es una transmisión de la energía. Es una transmisión. Es una transmisión de la energía. Y como nosotros somos compuestos de energía y todo lo que nos pasa al final llega a materializarse, es producto de la transformación de la energía, no puede ser bueno ni malo, simplemente puede ser... Experiencias. Experiencias. Todo lo que sucede es precisamente algo, que hay cosas que son como dañinas y que uno no las debe repetir. Por eso siempre les he dicho, ojalá siempre tengamos un pensamiento positivo. Porque el pensamiento es una semilla y tarde o temprano uno la suelta con la boquita, entonces la dice y ahí es donde viene o la caída o la levantada. Por eso es que hay que aprender a tener unos pensamientos positivos, a pensar que yo soy el más poderoso de la tierra. Y yo no he vendido unos espejos, entonces le digo a la persona, ¿usted quiere ver a Dios? Ay, sí, yo quiero ver a Dios. Pues mírese en este espejo. ¿Usted quiere ver al diablo? Sí, yo quiero ver al diablo. Mírese en este espejo. Porque es que todo el mundo está buscando a Dios y al diablo en otro lugar y está dentro de nosotros. Pensamiento. Se me vinieron a la mente varias experiencias. Una específica, yo puse a prueba exactamente, si quieres algo visualízalo, manda tu mensaje. Y yo quería abrir, vi una revista y vi las playas de Coiba. Y yo vi que era espectacular, unas playas que eran preciosas. Y yo, bueno, yo quiero ir para Coiba. Entonces abrí la revista, puse mis manos, mandé mis mensajes y dije, yo voy a ir para Coiba. Lo estuve haciendo tres días. Al cuarto día una amiga me llamó que tenía un cupo para ir a la isla de Coiba que costaba 123 dólares, que eran tres días y dos noches que si yo quería ir. Y yo, claro, conseguí el dinero y fue espectacular. Fue como ver los viajes de Jacques Cousteau. Tuve la capacidad de hacer snorkel, pero me dio una satisfacción, una alegría. Porque sentí que realmente todas las enseñanzas se podían poner en práctica. Digo, yo quiero ir para Coiba y fui para Coiba. Y busqué la revista, me puse a virarla y yo no quiero ir ahí. Y exactamente cuando llegamos a Coiba me sentí muy feliz porque yo lo quise y lo pude obtener. A ver, por ahí me contaba un señor que él está muy desilusionado porque él envió mensajes para que todas las mujeres se acostaran con él. Y entonces le dije, pues hay una equivocación muy grande porque el hombre que tiene que buscar muchas mujeres es porque no es tan hombre tampoco. Y además porque se va a envolver en una energía negativa porque cada vez que usted tiene relaciones con una distinta y otra distinta y otra distinta, usted va a tener gravísimos problemas dentro de su energía. Por eso es que en este caso la iglesia tiene mucha razón de decir que la infidelidad es un gran delito espiritual. Yo lo llamo delito espiritual. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted se acuesta con su esposa y está, o con su compañera, porque esposa no quiere decir la que se casó, sino su compañera, y está con ella permanentemente, todo va muy bien hasta el momento en que usted cambia el envase, el otro envase. Entonces, como es una forma de un abrazo espiritual porque hay una respiración distinta, hay una emoción distinta, entonces en ese momento usted lo que está es absorbiendo energía negativa que viene y se la transmite a su compañera o a su esposa. Pero yo creo que hablamos de eso en el próximo programa porque ya mi querido Daverdí, bonito, ¿no? Daverdí. Daverdí. ¿Le gusta? Federiano. Daverdí. Ah, muy bien. Daverdí. Entonces, le agradezco mucho por acompañarme en este programa. Y a todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón. Les deseamos un día muy feliz y que tengan salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todo de ustedes. Esto es Danielisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego! Y le dije, ¿qué cantidad de Sanovich que tiene el pueblo? Y él inmediatamente frenó. Me dijo, ¿cómo así? ¿Quién te dijo eso? Y le dije, tu mamá me dijo que todos los que habían allá, muchos eran de ese apellido. Entonces, le dio mucha risa, ¿no? Y ya me explicó lo que quería decir, ¿no? Entonces, si yo sé lo que quiere decir, pues yo me voy a ofender, ¿cierto? O me voy a... Yo no me ofendo, pero me da pena ir a decirlo, ¿no? Pero si usted sabe un mantra, y se usa que no sabe qué quiere decir, la energía suya no brota como tiene que brotar. Y la pregunta dos. Supongamos que tengan muchos estudiantes muy aplicados, saben el significado, saben hacer el mantra, pero no recibieron el exonadón. La letra daverdí, daverdí. Hasta que nos vamos aprendiendo, daverdí. Daverdí. Pero ahorita, soleú. Soleú, maestra, soleú, papaliquita, soleú a todos los oyentes. Bueno, yo quise traer a este jovencito profesional que tenemos desde Panamá, porque, pues como no puede venir todos los días, entonces es bueno que hagamos algunos programas mientras se encuentra en Colombia. Me está contando fuera de micrófono algunas cosas que está usted practicando. ¿Qué es lo que está practicando? Estoy descubriendo, más allá de las enseñanzas, el valor que tiene cada una. Y más si una pregunta, ¿los mantras tendrán la misma fuerza si uno los hace sin conocer el significado? Yo creo que es mucho mejor cuando se conoce el significado. Porque, por ejemplo... ¿Dónde realmente se enseñaba ese mantra? Eso, regularmente deben recibir los exolas. Se lo pueden aprender, pero es mejor que reciban la exola, porque el cambio de energía es como el cable que va a transmitir la energía para que reciba el poder. Las enseñanzas de ustedes son tan sencillas, pero tan profundas. Son profundas. Profundas, profundas. Y uno de mis objetivos del viaje era poder organizarme. Poder organizarme física y mental y espiritualmente. Y después de mucho pensar, dije, bueno, ¿cómo hacer para organizarme? Caí en la conclusión de que ya lo sabía y que usted todos los días nos los enseña. Salud, dinero, amor y felicidad. Ahí está todo. Pero tendemos a repetir estas tres palabras y no llegamos a profundizar en qué significa. Voy a hacer un ejemplo bastante grosero, ¿no? Yo fui a Estados Unidos sin saber absolutamente nada de inglés. Entonces me dijeron la palabra que siempre dicen allá. Que la voy a repetir aquí, de todas formas. San Novich. Me lo dijo la mamá de Lisca. Estamos en el asilo. Me dijo, en inglés me decía, el señor que está pasando ahí, un San Novich. Pasaba otra y me decía lo mismo. Y, en fin, pasaban como 15. Yo no tenía la menor idea que quería decir eso. Por supuesto, yo no me sentí mal. Sino todo lo contrario. Pensé que era un apellido muy famoso allá. Pensaba decirle a uno de los señores, ¿cómo está el señor San Novich? Y entonces, pero no lo encontré. Entonces seguí. Llegó Lisca por mí. Bienvenido a la última frontera. El campo magnético de mamá Regina Once.